hola chicos qué tal cómo estamos hoy saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo del día de hoy donde tendremos una primera información o un vistazo rápido de lo que podría venir en lo que será los eventos de carina para este año 2024 antes de empezar como siempre recordarte dejar tu like y tu suscripción bien el día de hoy caban posteo ya un anuncio en el que nos dicen se avecinan los nuevos y desafiantes desafíos de carina invocadores prepárate para una serie especial de desafíos de carina que llegarán el 15 de febrero es decir hoy estamos 13 el 15 es lo que el jueves el jueves 15 de febrero deberíamos tener ya el ingreso de estos desafíos luego dice este conjunto de seis desafíos es uno de los más difíciles hasta el momento sea que va a ser más complicado el abismo o el laberinto o el reto de carina o el guantelete que ya hemos tenido anteriormente dice y fue creado en colaboración de tres miembros de nuestros programas de creadores de contenidos los cuales fueron karate mike pink y la gas y ellos tres apoyaron a crear este contenido que se supone va a ser muy muy complicado ok cada uno de estos creadores creó dos desafíos ultra difíciles ultra difíciles diseñados para poner a prueba tus habilidades cuando decimos que son ultra difíciles lo decimos en serio muchos lo intentarán pero la mayoría fracasará estos están destinados a ser difíciles y nuestros creadores realmente lo cumplieron así que cuidado con este desafío porque puede ser muy desafiante y luego en el siguiente párrafo nos dicen que podrás ganar jugosas recompensas incluidos selectores de campeones de seis estrellas especiales me imagino que tendrá la opción de elegir algún campeón dentro de un kit o de un ruster específico también vas a poder obtener en este desafío fragmentos del personaje de siete estrellas que también vienen bastante bien gestos personalizados especiales diseñados en colaboración con nuestros creadores e incluso un selector de campeones de siete estrellas especiales y este selector va a contener al spider-man 2099 va a tener también al spider-man stark y también a masacre y este selector lo podrás completar solo y únicamente si completas los seis objetivos entonces si completa los seis objetivos tendrás la posibilidad de conseguir este selector y elegir al personaje que más te guste al spider-man 2099 al spider-man stark o al personaje de masacre así que tendrías que completar sí o sí los seis objetivos para sacar estos personajes de siete estrellas luego nos dicen que también los invocadores que completen cualquier objetivo van a obtener una pieza del king root del entonces básicamente la mayoría o casi todos los jugadores que quieran conseguir al king root de atlet vamos a tener que completar al menos una misión como mínimo una misión de estos seis desafíos de carina que se supone van a estar muy muy complicado luego nos dicen asegúrate de seguir a nuestros creadores que son ya dije que el tema y que son legacy y que son vintage porque tal vez por ahí quien sabe sean lo suficiente amables para que nos den algunas pistas sobre sus desafíos personales y con chicos esa es la principal información o el primer vistazo digamos a estos desafíos de carina y lo que nos está diciendo es que básicamente van a ser contenidos muy complicados muy difíciles y al decir que son muy difíciles la verdad es que asusta un poquito porque ya hemos tenido desafíos anteriores como pasar el abismo o contenido como lo del guantelete que también fue complicado así que no sé exactamente cuál vaya a ser el nivel de esta dificultad porque si dice que es más difícil pues habría que esperar y ver qué tan complicado realmente van a ser estos desafíos eso sí creo que la mayoría vamos a estar obligados a buscar al menos el desafío más pasable para poder sacar la pieza del personaje de el king group deadles que sería como que lo más importante dentro de nuestras posibilidades mucho más aún ahora que ya no podemos farmear los resurrectores como los farmeamos anteriormente así que eso va a aumentar mucho más la complejidad de estos desafíos más información pues ya quizá le estarán dando nuestros compañeros de creadores de contenido a lo largo de esos pocos días que quedan o si no ya el mismo 15 de febrero tendremos el anuncio completo de los desafíos que hay que hacer exactamente y pues ya veremos qué tan difícil y qué tan complicado va a estar probablemente va a haber mucha gente también quejándose por la dificultad pero ese es su objetivo en cuanto a las recompensas también no me quedó muy claro me gusta que hay el personaje de siete estrellas y hay esquirlas también de siete estrellas pero pues esperaría un poquito más de recursos para rankear a campeones a rango 2 o rango 3 no he especificado mucho de eso todavía pero esperaría que también al menos coloquen alguno de esos recursos para rankear campeones bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero que este vídeo te haya gustado no sé qué tanto te gusta la información déjalos saber en la caja de comentarios por cierto no te voy sin dejar tu like compartir este vídeo para que más gente se entere que te gusta el vídeo como decía deja para tu like no olvides suscribirte recomendar siempre el canal y como extra ya hasta un próximo vídeo bye bye